Dedicándole sus tiempos libres al juego, las fiestas, la bebida, a las mujeres, al punto que a comienzo del siglo XIX su salud se había deteriorado, cambiando entonces drásticamente su forma de vida. Para este tiempo ya se había afincado en Iwiraí, actual Trinidad. Uno de los codicillos que le dejó una tía, hermana de su madre, que estipuló ahí que ella preferiría que él siga la carrera de plesiástica, porque a él le correspondía como hermano mayor, tenía hermanas mayores, pero dentro de los varones era el mayor. Entonces le correspondía a él elegir el oficio de las armas. Sin embargo, a raíz de ese codicillo testamentario de su tía, en que él elegó ese terreno a los dos. En 1804, Francia está entre los que envían una carta de quejas al virrey del Río de la Plata para acusar al gobernador Lázaro de Rivera. Este hecho produce la destitución del mismo, nombrándose como gobernador a Bernardo de Velasco, en 1805. También en 1804, el doctor Francia intenta cortejar a la muchacha de 17 años, Petrona de Zavala. Pero el padre de la joven niega el compromiso, alegando que su hija aún no tiene la edad para el casamiento. Meses después, aparece otro pretendiente. Se trata de un oficial joven de nombre Juan José de Machaín. El padre acepta esa unión. Los rumores del rechazo de Francia como yerno dicen que fue porque el padre de Petrona consideraba a José Gaspar como un mulato. Aparentemente, José Gaspar de Francia no era querido como para ser admitido en las más ilustres familias de Asunción. En 1808 es elegido alcalde de primer voto del Cabildo de Asunción y al año siguiente síndico procurador. Hay que mencionar que en 1798 se lo nominó por primera vez para formar parte del Cabildo, pero no consiguió los votos necesarios. Es así que se convierte en uno de los paraguayos más sobresalientes de su época. Como España había caído en manos de Napoleón, se decidió realizar un encuentro de diputados de todos los reinos españoles, cuyo fin era dar validez al actuar del Consejo de Regencia. Por el Paraguay fue electo el doctor Francia como uno de los diputados del Río de la Plata ante las Cortes de Cádiz, cargo que no llegó a desempeñar por las dificultades de la época para que se llevase a cabo dicho Congreso. Su elección fue hecha por sus propios compueblanos, los cuales informaron para el efecto sobre la personalidad de Francia. Es persona de conocido talento y de una instrucción bastante general, al paso de ser de un carácter pacífico, prudente y moderado, y de bien acreditada honradez e integridad y de arreglada conducta. El doctor Francia es, de esta provincia, un patricio cabalmente idóneo, y al mismo tiempo celoso e instruido de los intereses de ella. La destitución del virrey del Río de la Plata había llegado a oídos del pueblo de Paraguay. Esta era considerada como una noticia muy controversial, ya que el pueblo no podía creer lo que ocurría. La invitación a formar parte de esa coyuntura venía en manos de José de Espínola y Peña, una persona no bien vista por los paraguayos. Velasco tomó la determinación de reunir a los principales vecinos de Asunción, un total de 200 personas en un cabildo abierto, para discutir lo que se haría ante una eventual invasión de tropas provenientes de Buenos Aires, y por sobre todo, a quien se le juraría lealtad, a la Junta Porteña o al depuesto rey Fernando VII. En la reunión se decidió de manera casi unánime el rechazo de la propuesta porteña, la fidelidad al monarca español y la preparación de una guarnición militar para hacer frente a la invasión que Espínola y Peña habían dicho. La única intervención disonante fue la del doctor Francia, quien se expresó. La única cuestión que debe discutirse en esta asamblea y decidirse por mayoría de voto es cómo debemos defender y mantener nuestra independencia contra España, contra Lima, contra Buenos Aires y contra Brasil. ¿Cómo debemos mantener la paz interna? ¿Cómo debemos fomentar la pública prosperidad y el bienestar de todos los habitantes del Paraguay? En suma, ¿qué forma de gobierno debemos adoptar para el Paraguay? Él en 1810 ya públicamente había dicho lo que había que hacerse, ¿verdad? Ya en el Congreso, parece que se retira del Congreso Provincial por una actitud de Velasco. Él ya había planteado el no reconocimiento de Fernando VII, ni menos de Carlos IV, ¿verdad? Y que propuso que la no sumisión a la autoridad de Buenos Aires. No es de sorprender que la mayoría de los presentes acérrimos españolistas rechazaran tales radicales propuestas. La filosofía que motivaba a Francia no era nueva dentro del Paraguay. Él pensaba que como España no tenía el poder para gobernar, la soberanía retornaba naturalmente al pueblo. Esta era una idea muy similar a la planteada durante la Revolución Comunera de principios del siglo XVIII. Un colega nuestro solía decir que el fantasma de la Revolución Comunera vagaba por las calles de Asunción en víspera de la independencia. Creo que era un paralelismo con la... o parafraseaba a Mar en el manifiesto cuando decía que un fantasma vaga por toda Europa. Obviamente ellos eran personas que tendrían que conocer la Revolución Comunera. La de 1717, si te referías a esa específicamente, no era muy lejano a ellos, considerando que no habrían transcurrido medio siglo o poquito más de su finalización. Las ideas revolucionarias estaban dentro del Paraguay. Entre los patrocinadores estaba el doctor Pedro Sommellera. El doctor Francia no aparece de inmediato en la planificación de esos conatos. Bueno, tenemos dos versiones al respecto. Una, que maneja incluso Chávez, que ante el adelantamiento de la Revolución, ante el adelantamiento de la Revolución, Pedro Juan Caballero y Turbe, que no pasaban de 25 años, solicitaron a Francia su colaboración para trazar el plan y las medidas a seguir ante la ausencia del jefe natural, que era Llegros. De allí, dicen algunos, probablemente la tardanza de Caballero en sus notas con Velasco, porque probablemente estaba recibiendo directivas de Francia, que estaba en Trinidad. En ese sentido, Mariano Antonio Molas, en su descripción histórica de la provincia del Paraguay, es claro y categórico al afirmar que Francia trazó el plan y que él dirigió. Sin embargo, uno de los grandes estudiosos del proceso de la independencia paraguaya, que fue Fulgencio de Remoreno, en su libro Independencia del Paraguay, niega al doctor Francia la posibilidad de liderazgo en esas circunstancias. Tenemos dos situaciones que hay que ir ahondando, revisando. Las reuniones realizadas en la casa de los hermanos Martínez Saenz suscitaban la inquietud del gobernador, quien se enteró de lo que planeaban Cabañas y Llegros para el 25 de mayo de 1811. Él no era el jefe inicial. Esto comienza con un grupo de oficiales, parece que inician con unos trabajos, pero al ser dispersados por el gobernador, Llegros enviados hacia el sur, Cabañas parece que enviados hacia la corillera, los jóvenes oficiales le ven, y eso lo dice Baez en su cuadro histórico y descritivo, le ven a él. Según Baez, él es el que hace el plan, se sigue el plan, y entonces aparece, porque hay una historia, no quiero decir liberal, pero sustentada por algunos liberales, que él aparece casi como un paracaidista y se hace del poder, cosa que le deja muy mal a los jóvenes oficiales. Como el plan debió apurarse, Francia intervino en la planificación del nuevo plan de golpe, aminorando las consecuencias. El mismo Francia se encargó de redactar las notas para el gobernador. Una vez que el gobernador acepta el pronunciamiento revolucionario, José Gaspar es elegido a propuesta de su tío, el fray Fernando Caballero, para ser uno de los diputados adjuntos al gobernador, junto con un militar, el coronel Valeriano Ceballos. Se adelanta en el golpe y el 14 de noche, a la madrugada del 15, se produce la rendición de Velasco, pero con mucha inteligencia, yo creo que mucha estrategia de parte de los paraguayos, conforman un triunvirato con dos españoles y un paraguayo, que fue el doctor Francia, Velasco, Ceballos y el doctor Francia. Pero todos coinciden, los autores coinciden, de que fue el doctor Francia el gestor y el que estaba, el maestro, vamos a decir, en todo esto, porque él ya contaba con 45 años de edad, más o menos, en ese momento. Algunos, como Sommellera, quisieron dar un golpe de mano y él para eso, detiene. Ya querían mandar, hay una balandra que iba a llevar el despacho a la Junta de Buenos Aires y era un despacho totalmente subordinado. Entonces, Francia detiene eso y manda otro documento donde comunica a la Junta de Buenos Aires los acontecimientos. Y no un parte, no un informe sumiso como el que realizó Sommellera, que desde luego era un agente de Buenos Aires. Una vez apartado el gobernador, por seguir sus tratativas para entregar la provincia a los portugueses, se realiza el primer congreso con diputados de todas las regiones. Francia sería quien se encargue de dar cuentas de todo lo sucedido. En ese congreso se adoptó el primer gobierno independiente del Paraguay, siendo elegido Francia como vocal del mismo. La Junta tiene una composición muy singular. Llegro y Caballero representan al estamento militar. Bogarín al clero, del amor a esta protoburguesía o a esta incipiente burguesía comercial de la Azoncena. Y Francia, no sé por qué le dieron tanto poder, aunque era solo, la representación de todo el interior. Y todo el interior en 1811 eran 120.000 almas más o menos. Durante el gobierno de la Junta Superior Gubernativa, Francia, que tan solo era vocal, redactó la nota del 20 de julio de 1811, por la cual el Paraguay transmitía su decisión a Buenos Aires. Esta nota decía en uno de sus párrafos. Este ha sido el modo como ella por sí misma, y a esfuerzos de su propia resolución, se ha constituido en libertad y en el pleno gozo de sus derechos. Pero se engañaría cualquiera que llegase a imaginar que su intención había sido entregarse al arbitrio ajeno y a ser dependiente de su suerte de otra voluntad. En tal caso, nada más habría adelantado ni reportado otro fruto de su sacrificio, que el cambiar de una cadena por otra y mudar de amo. Obviamente, la nota del 20 de julio, viene a ser un poco el bautismo de las relaciones exteriores paraguayas, deja clara constancia de que la independencia que se da en Paraguay no es para cambiar unas cadenas por otras ni mudar de amo. Exacto. Entonces, es una nota importante, fundacional, se discute su autoría, si corresponde a Francia, si corresponde a de la Mora, pero eso es anecdótico en este caso. Lo cierto es que la nota es posibilidad de federalismo, sí, pero sobre la base del respeto a la individualidad de cada provincia, en este caso, a la decisión soberana de cada provincia. A pesar de ser uno de los tres hombres cultos de la Junta Superior Gubernativa, los otros eran el revistero Bogarín y el doctor de la Mora, la audacia de Francia lo convertía en el principal hombre para dirigir la diplomacia del gobierno. Pero la Junta comenzaría a desintegrarse al poco tiempo. El padre Bogarín sería el primero en irse, luego le seguiría Francia. Se retira porque los militares se inmiscuían en todo. Y durante ese retiro de que de la Mora plantea la adopción de un sistema educativo que Francia se encarga muy bien de contraponerse, no estando en la Junta. ¿Por qué? Porque ese proyecto educativo buscaba subordinar a las masas, a las masas campesinas, a la élite de Asunción, que estaba a su vez subordinada a la de Buenos Aires. Durante la ausencia de Francia se presenta una misión que venía de Buenos Aires. Era el propio Manuel Belgrano, quien había dirigido la invasión de principios de 1811. En esa ocasión venía acompañado de Anastasio Echeverría para llegar a un acuerdo con la todavía provincia del Paraguay. El tratado se firma justamente con presencia de Francia nuevamente en la Junta. Reconoce libertad de comercio, se liberan a la provincia del Paraguay de determinados impuestos. A pesar de no formar parte del gobierno, Francia se dedica a asistir a los campesinos e indios, especialmente de los poblados del interior. El doctor Francia, que ejercía de abogado, cuando se retira de la Junta Superior Gubernativa, toma contacto con las clases populares, donde de alguna manera va a sustentar su poder político. Oscar Craig, en un estudio sobre la formación de la nación paraguaya, desde una óptica marxista, plantea que la dictadura de Francia va a ser por eso una dictadura nacional revolucionaria, sustentada por el pueblo y el ejército. Cuando Francia empieza a volver a la Junta, comienza su retorno, no era así un triunvirato, porque de la mora ya había sido echado en forma ignominiosa por hierro y caballero, fue lo que le acusaron. Todo el mundo le culpa a Francia, pero el argumento es de hierro y caballero, de ser espía porteño, y hasta le acusan de un vicio, era de dedicarse a la bebida. Yo creo que, yo no sé si de la mora era eso, pero que tenía una lambique, tenía una fábrica de caña, tenía. Considerando que el 14 y 15 de mayo no se plantea rompimiento con el poder español en puridad, considerando que la Junta Superior Gubernativa sigue planteando su afinidad a la monarquía española, en el año 13, en el Congreso del 30 de septiembre del año 13, es donde se habla por primera vez de una república, lo cual conlleva entonces el rompimiento definitivo con cualquier vínculo con España. Ciertamente la nota del 20 de julio también, pero con puridad, en el año 13 se empieza a hablar de una república independiente. En 1813, Francia sale electo como uno de los cónsules de la Nueva República del Paraguay. Este gobierno sería de prueba, pues solo duraría un año. En este tiempo, los cónsules Francia y Llegros se turnarían el gobierno en turnos de cuatro meses, correspondiéndoles a Francia el primero y el último turno, solo que al final terminó gobernando los tres turnos por pedido del otro cónsul, Fulgencio Llegros. Los esperamos la próxima semana para conocer el resto de la vida de este mítico gobernante paraguayo. Fulgencio Llegros 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 ¡Gracias! ¡Gracias!